Vamos a presentar a la doctora Fabiola Córdoba, que es residente de cirugía de Genetal de la Universidad de Costa Rica, que nos va a presentar también un video que está relacionado con el diagnóstico del cáncer gástrico temprano. Algo que todos leemos, todos buscamos y creo que no encontramos tanto, por lo menos en esta región. Buenas noches. Es un honor para mí exponer el siguiente video en donde deseamos transmitirles a todos ustedes la manera en que nos enseñan a hacer endoscopía en el Centro de Detección Temprana de Cáncer Gástrico y que va muy de la mano con los webinars previos en donde el profesor Navarrete hizo énfasis en cómo los cirujanos debemos adaptarnos y orientarnos más hacia la endoscopía y el doctor Marcelo Ponce habla de cómo la educar desarrolla una técnica y una competencia. Voy a compartirles el video. Muy bien, entonces vamos a dar inicio con el video. Costa Rica es un país centroamericano con casi 5 millones de habitantes. Cartago es la tercera ciudad más grande en Costa Rica y se le llama la antigua metrópoli porque en algún momento fue capital de nuestro país. El Hospital Max Peralta fue fundado en el año 1893 y está ubicado en el corazón de Cartago. Considerando que Cartago cuenta con la mayor tasa de incidencia de cáncer gástrico en Costa Rica, un grupo de profesionales decidieron desde el año 1994 establecer la búsqueda de una cooperación con el gobierno japonés, la Caja Costa Vicente del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica para hacer el programa de detección de cáncer gástrico temprano. Este logo que ven abajo a la izquierda es el logo inicial con el que se inició el centro. Lo creó el doctor Sasagawa y es un tucán comiéndose un cáncer gástrico, pero temprano, pequeñito, así es como él lo explica. Y el que van a ver en la esquina superior derecha es el logo actual de nuestro centro. El centro abrió sus puertas en 1996 bajo la dirección del doctor Horacio Salmano Montero y con la ayuda del doctor Tuyoshi Satagawa, que fue el líder de la misión japonesa. Nuestro actual director es el doctor Sánchez Kau. A continuación, un breve recorrido por nuestro centro que con solamente 530 metros cuadrados de construcción ofrece una eficiente utilización de la capacidad y el recurso humano. El centro de detección de cáncer gástrico cuenta con dos salas de fluoroscopía en las cuales realizamos la serie gastrodenal con duble medio de contraste con una de nuestras herramientas en entamizaje de cáncer gástrico, así como los procedimientos de endoscopía terapéutica y cirugía percutánea. Contamos también con un tomógrafo y tres salas de endoscopía. En las salas de endoscopía realizamos ultrasonido endoscópico, endoscopía alta y endoscopía baja y también contamos con una sala de recuperación. En el centro se realiza una diversidad de procedimientos como EMR, ESD, colocación de esténs endoscópicos. Desde hace unos años se inició un programa de tamizaje de cáncer colorectal y se realiza cirugía endoscópica de patopanqueato biliar como CEPRES, PYGLAS y también cirugía percutánea. Aquí estamos terminando el recorrido por nuestro centro. Esta es la sala de endoscopía y este es nuestro tomógrafo. A continuación va a aparecer una diapositiva en donde les explicamos los programas que tenemos actualmente en el centro de detección. Estos son algunos de los programas que contamos en este momento. El programa de detección temprana de cáncer gástrico, el programa de tamizaje de cáncer colorectal, el programa de patología biliar y el programa de cirugía percutánea. A continuación unos números. Desde la creación del centro de cáncer gástrico, se han tamizado por cáncer gástrico 130.458 pacientes, se han diagnosticado con cáncer gástrico 1.661 pacientes, se han tamizado por cáncer de colon 102.199 pacientes, se han encontrado lesiones premalignas en 1.058 pacientes y se han diagnosticado con cáncer de colon 70 pacientes. A continuación vamos a escuchar las palabras del Dr. Sasagawa. Entonces voy a subir el programa. Buenas tardes. Mi nombre es Shiosi Sasagawa. Fui líder del equipo japonés del proyecto JICA, detección temprana de cáncer gástrico por cuatro años y medio, desde agosto de 1995 hasta la finalización del proyecto en marzo del año 2000. Actualmente tengo cinco años de haber regresado al país y estoy dedicado al entrenamiento en endoscopía a médicos que no tienen experiencia. Esta es la forma en que enseño a hacer endoscopía en mi Sasagawa. Como escucharon, vamos a compartir la metodología de enseñanza del Dr. Sasagawa a sus estudiantes. Esa es la manera como dijo el Dr. Ponce que adquirimos una competencia en lo consciente. Inicialmente, para regresar una adecuada endoscopía al tubo digestivo hay que observar todas las partes del estómago con mucho cuidado, poner atención a la pared posterior, siempre observar en el mismo orden, no pasar por altos hallazgos, tener una adecuada insuflación y lavado, uso de ese espumante, tomar fotos de alta calidad, uso de índigo o cromatoendoscopía, hacer un reporte detallado, educar los ojos y sobre todo tener mucha paciencia. Esta es una endoscopía que realizamos en el centro con el Dr. Sasagawa. Aquí vemos a donde estamos ingresando a la hipofaringe y al esófago superior. Algo que el Dr. Sasagawa siempre pone mucho énfasis en el lavado para ver bien la mucosa y no pasar por alto ninguna lesión. Y en ese paciente ya estamos viendo el primer hallazgo que es que el paciente tenía candidiasis esofágica. Una vez que pasamos por el esófago superior, bajamos el esófago medio y finalmente llegamos al esófago inferior, en donde vemos la unión gastroesofágica y buscamos por datos de esofagitis o esófago de Barrett. Una vez que completamos la observación de la unión, ingresamos a la cámara gástrica y nos dirigimos directamente hacia el píloro y el prepíloro. Van a ver repetidamente que el Dr. Sasagawa nos hace énfasis en hacer el lavado abundante de la cámara gástrica para poder ver adecuadamente la mucosa. Siempre tomamos una fotografía antes de canular el píloro por si hay alguna lesión a la hora de canularlo. Aquí vamos a ingresar al bulbo duodenal. Una vez que ingresamos al bulbo, siempre tomamos una fotografía de la pared anterior y una fotografía de la pared posterior. Siempre especial cuidado en la pared posterior para no pasar por alto ninguna lesión. Ingresamos a la segunda porción del duodeno a continuación. Siempre intentamos ver la papila para asegurarnos de que no tenga ninguna anormalidad. Y una vez que completamos la observación de la segunda porción del duodeno, siempre bajo visión directa, regresamos al antro. Y aquí vamos a poner énfasis en los cuatro cuadrantes descritos por el Dr. Yao. Siempre lavado. Y aquí ya vemos algunos de los hallazgos que tiene este paciente que son erosiones elevadas que se pueden ver por acá y metaplasia intestinal. Una vez que estamos en el antro, tomamos fotografía de la pared anterior como lo hicieron ahorita, de la pared posterior, de la curvatura mayor y la curvatura menor. Una vez que completamos las cuatro fotografías, iniciamos a hacer el J-turn que es para ver la cisura angular. Una vez que tenemos visualización de la cisura angular, también hacemos fotografías de tres cuadrantes que serían cara anterior, que es esta, la curvatura menor y cara posterior. Una vez que tenemos las tres fotografías, completamos el J-turn y empezamos a observar por curvatura menor. En este punto vamos a observar si el paciente tiene algún grado de atrofia. Todos los pacientes en el centro de detección que vemos que tiene algún grado de atrofia o que tiene ya los sugestivos de infección por H. pylori, se le demanda el antígeno de H. pylori en S y se les evadica en el caso de que sea necesario. Aquí ya llegamos al CARDIS y una vez en el CARDIS, igual haciendo énfasis en el lavado, como lo van a ver a continuación, tomamos fotografías de los cuatro cuadrantes, cara anterior, posterior, curvatura mayor y curvatura menor. Y el Dr. Sazagaba siempre nos hace mucho énfasis en observar atrás de la manguera porque es en el sitio donde en muchas ocasiones se esconden algunas lesiones. Luego de aspirar todo el líquido que está hacia el fondo gástrico, tomamos una foto con acercamiento del fondo, como lo está haciendo el Dr. en este momento, y posteriormente una más panorámica. Y regresamos nuevamente hacia el antro y ahora nos vamos a dirigir a una observación más detallada de la pared anterior. Tomamos fotografía de la pared anterior en el cuerpo inferior, en el cuerpo medio y en el cuerpo superior, hasta que eventualmente regresamos nuevamente a la unión, como lo van a ver ahorita. En este momento llegamos nuevamente a la unión y es ahorita con el estómago insuflado donde valoramos la presencia o no de hernia y a tal. En este caso, este paciente no tenía hernia y a tal. Reingresamos a la cámara gástrica y ahora vamos a poner atención al fondo, donde tomamos las fotografías como las ven a continuación. Una vez que completamos la observación del fondo, giramos a la derecha y vamos a observar la pared posterior del estómago. Con la pared posterior hay que tener especial cuidado porque la visión es tangencial, no es una visión frontal, entonces se pueden pasar por alto muchas lesiones si no se observa de manera adecuada. Algo muy importante es que aquí estamos valorando específicamente la pared posterior, pero siempre tener dentro del foco la pared anterior también para no emitir ninguna lesión. Una vez que completamos la observación de la pared posterior hasta llegar al antro, vamos a extraer todo el aire de la cámara gástrica y volvemos a la unión para aplicar NBI para buscar irregularidad de la mucosa. Saliendo de la endoscopía, siempre con visión directa y tomando al menos tres fotografías en el trayecto de salida. Una vez que terminamos la endoscopía viene una de las partes más importantes que el doctor Sasagaba nos enseña que es realizar un adecuado reporte, un reporte muy descriptivo en donde no solo describamos las lesiones sino que también las dibujemos. Entonces como lo ven, ese será el reporte del doctor Sasagaba y el mío. Vemos el esófago con datos de candidiasis, la atrofia, las metaplases y los tacoibos. Estos son los dibujos fundamentales que nos enseña el doctor Sasagaba. La unión gastroesofágica, la retrovisión de la cisura angular con J-turn, la retrovisión con U-turn y la visión frontal de la curvatura mayor. Estas son algunas de las lesiones que hemos encontrado en los últimos meses en el centro. La primera de ellas es una lesión 0-12 en cuerpo inferior pared anterior. La importancia de usar el índigo para que se realce más la lesión. Esta es una lesión 0-12 matosa a nivel de carnes. Esta es una lesión 0-12 matosa en la curvatura menor del ántrico. Esta es una 0-3 matosa profundidad MP en la cisura angular. Esta se ve un poquito más avanzada. Esta es una 0-12 superficial que si no fuera por el índigo no sería tan evidente. Esta es una lesión 0-12 con úlcera en antropared posterior. Y por último, tenemos esta lesión 0-12 matosa en el antropared posterior. Y para finalizar, unas palabras del doctor Sasagaba. Él básicamente dice que no hay secreto ni truco para detectar el cáncer gástrico temprano, solamente observar cuidadoso y adecuadamente. Muchísimas gracias por la oportunidad, por darnos este espacio para compartir con ustedes esta noche. Gracias por cumplir con el tiempo, Javiola. Excelente la presentación. Y gracias por nos traernos en el centro que muchos, yo por lo menos, no lo conocía. La verdad que es hermoso. Por lo que estamos viendo, lo más importante es la paciencia y la sistemática. Eso es lo que estás tratando de transmitir o creo que el centro está tratando de transmitir. Sí, totalmente. Siempre nos enseñan que si uno sigue los pasos adecuadamente y nunca se brinca en ninguno de ellos, existe menor posibilidad de pasar por alto alguna lesión en la cámara gástrica. Ese tipo de lesiones que mostraste en las imágenes son detectables. A veces las lesiones son más chicas y es importante justamente la distensión de la cámara gástrica y la limpieza. Pero es lo que yo dije por ahí como introducción al principio, no sé si Cecilia, estás de acuerdo también. Nosotros en la Argentina por lo menos vemos muy poco y uno por ahí ha estado en lugares y se ha tratado de entrenar para buscar el cáncer gástrico temprano y realmente encontramos pocos. Ustedes tienen un porcentaje bastante más elevado que en nuestra población. No sé, en otros lugares de Latinoamérica, sé que en Chile también tienen más, en Perú, pero la verdad que a nosotros nos cuesta encontrarlo. Sí, lastimosamente hacia eso. Bueno, esa es la orientación del centro, ¿verdad? De encontrar cáncer temprano y no tanto hacia el avanzado, por supuesto. A eso es a lo que vamos. Ese es el camino a seguir. ¿El doctor Sánchez Cabo quiere hacer alguna acotación? ¿Está todavía meciéndose en la silla? No, eres un demeserme para que no marearlos un poco. No, agradecimientos a todos por dejarnos compartir la experiencia de nuestro centro. Felicitaciones a nuestro residente, a Fabiola, por el video tan bonito como le quedó. Al doctor César Gaba, como ustedes conocieron, que fue el líder de la delegación japonesa y nos enseñó esa escuela a nosotros acá en Centroamérica. Yo creo que el mensaje, ya usted lo dijo, Gastón, y Fabiola también lo compartió. Mucha paciencia, cumplir el protocolo, examinar cuidadosamente es el éxito. Nosotros tenemos muy bien delimitado cuáles son nuestras tasas de detección con endoscopía, cuáles son nuestras tasas de detección por medio de la serie gastrodenal, que es la otra herramienta que utilizamos. Y las comparamos siempre con la escuela japonesa y con la escuela coreana. No queda otra enseñanza que lo que estamos transmitiendo el día de hoy es repetir lo que ya dijimos y siempre bajo la escuela de lo que nos enseñó el doctor Navarrete. Por eso queríamos compartir este momento y este video. Es para lo mismo. Es como mismo el doctor Navarrete puso su escuela al servicio de América Latina y de todos nosotros que nos enseñó estas herramientas tan importantes que tenemos hoy en día. Ponemos nuestra humilde casa, nuestro humilde centro acá en Costa Rica al servicio de todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la presentación del video. Felicitaciones y bueno, habrá que ir a hacer turismo a Costa Rica y a ir a aprender. Gastón, ¿puedo hacer una pregunta? Ya que hay pregunta, primero agradecerle al doctor su ofrecimiento y sus comentarios. La pregunta para la doctora es la siguiente. ¿Usted cree que la tensión electrónica reemplaza al índigo? Porque veo que usan índigo y cada vez nos venden endoscopios con más cosas como tensión electrónica, narrobanding, etcétera. ¿Usted cree que es suficiente con eso o siempre hay que hacer índigo carbín? La segunda para ti, para ti Gastón, es que lo que importa, de repente no encontramos los cánceres incipientes, pero lo que importa es saber qué porcentaje de cáncer gástrico tenemos. ¿Cuál es la mortalidad que tiene Argentina de cáncer gástrico? Porque eso nos va a decir que obviamente los cánceres gástricos que son tardíos en algún momento fueron incipientes y no los estamos pescando, no es que no los tengamos. Bien. Oye, disculpen, Eduardo, ¿puedes pasar la pantalla a los hablantes, a todos? Porque está un poco adelantado la pantalla de Alberto y así podemos comentar. Si no... Eso. Muchas gracias. Doctora Fabiola, el narrowbanding u otros, ¿replaza al índigo o no? Realmente en el centro nosotros solo tenemos NBI, no tenemos ningún otro tipo de cromatoendoscopía y el doctor Sagaba siempre nos hace mucho énfasis en utilizar el índigo porque es un método que es muy accesible y pues da muchos resultados. Bien. Dos enseñanzas entonces. Una, no necesitamos tanta tecnología y podemos seguir usando la tensión como la usamos siempre. Creo que Claudio tiene razón y volvemos a lo mismo en la paciencia. En la Argentina es el séptimo o octavo el cáncer gástrico. Realmente es bajo. Por eso uno realmente lo busca y es difícil de encontrarlo. Creo que no hay que perderle esa situación de ir a buscarlo. Creo que ese es el mensaje que tenemos que dejar para todos. Para los que tienen alta incidencia y para los que tenemos baja incidencia. Y creo que, bueno, en honor al tiempo Cecilia lo tiene que presentar a Alberto, ¿no? Sí, claro. Habría sido rico escuchar a Alberto. Él fue presidente de la Sociedad Chilena de Gastroenterología y seguro tiene muy claro cómo es la situación del cáncer gástrico en Chile. A lo mejor puede brevemente redondear la idea de cómo ha ido mejorando o no la detección del cáncer gástrico temprano. Ah, bueno, muchas gracias. Pero primero que nada, claro, no he sido presidente de la sociedad, he estado en el directorio, pero les puedo comentar algo ahí. Sí, efectivamente en el último tiempo en Chile, efectivamente el cáncer gástrico es muy importante. Han habido grandes esfuerzos de todos los endoscopistas en participar en protocolos y mejorar, de hecho, mejorar nuestra calidad de endoscopía. En los cuales ahí he tenido la suerte de también hemos recibido de hecho profesores de Japón que también nos han mirado cómo hacemos endoscopía y nos han dicho, mira, uno de las grandes falencias que nos encontraron fue efectivamente la mala distensibilidad muchas veces y la falta de aseo. Porque si uno ve las tasas de detección de los japoneses hace muchísimos años atrás eran espectaculares y con equipos que no eran tan buenos, pero la ventaja que tenía el japonés era que lavaba, que distendía, que revisaba bien y que lo hacía en forma sistemática. Eso podría yo comentarles. Y bueno, también aprovecho de felicitar también a la doctora y su centro porque es un ejemplo de cómo servir las cosas sistematizadas. Así que eso. Bueno, muchas gracias Alberto, doctora Fabiola, muy linda el video que preparó, realmente emocionante ver lo bien instalados que están y me alegro tanto por Alexander que es un querido ex becario de nuestro centro y así como todos aquí nos da mucho gusto cuando todos van creciendo y haciendo cada vez más relevante todo su aprendizaje. Gracias.